La reviento de la paz En el mar, sol al río Escuches del aire Que falta la pena y el grito Me voy quedando libre Si la río es mi regreso Está soplando mi alma Para tocarle los besos y brazos En el mundo es que el ingreso Hoy es eterno La reviento de la paz En el mundo es mi regreso 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 Mientras mi regreso En el mundo es 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 mi regreso